Muy amable, gracias por la oportunidad. La verdad es que hoy en Sardeña es un luto, un luto, podemos llamarlo nacional, por lo que representa, ¿por qué digo por lo que representa? Porque la verdad es que quedará eternamente grabado en los corazones de todos los sardos y también de toda Italia, porque Gigi Riva representa algo importante, algo que reflejó como un jugador no siendo de la región, puede entrar en los colores de esa región, vivir, hacer soñar, porque hizo soñar a toda la afición sarda, ganando un campeonato que siendo un equipo chico pues nadie se lo esperaba y imagínate pues todo el entorno y siempre quedó vivo. La leyenda de Gigi Riva va a quedar viva, va a quedar viva a pesar de que hoy pues estamos hablando que no está más con nosotros, pero es una leyenda que quedará eternamente por lo que representó, por el legado que dejó, por el legado que dejó en la ciudad, en el equipo, es algo que te digo que la verdad que chocó mucho a toda la región, la verdad que sí. David, le saluda Erika Williams y sabemos que también este apego ha tomado mucho lo que significa el Calgary para usted, porque desde la semana pasada habían ciertos anuncios de los problemas en cuanto a las condiciones médicas de Gigi, el trueno. ¿Usted cómo se siente de esos sueños que sabemos como máximo anotador también de este club? ¿Algún mensaje creado del Calgary o cómo han manejado esta información a esta hora que también ya se toma como algo mundial en el deceso en los cuales también conlleva para el fútbol? Pues Erika es algo que acaba de pasar, yo pienso que han pasado un par de horas y la verdad que después de que llegaron las noticias, bueno, mis amigos que me mandaron los mensajes exactamente de que Gigi no estaba más, imagínate, pues ahorita yo creo que están está todo moviéndose para tratar de hacerle un homenaje porque yo pienso que será un par de días que será un luto nacional en todo, digo nacional porque la Sardeña es casi un país entero de toda la gente que ama a este equipo y van a ser de todos los, yo pienso que las iniciativas van a estar, para mí pues era una imagen, era el monstruo a seguir por todo lo que había representado y por el legado que había dejado al equipo, entonces uno no había una persona que llegue a Calgary y no sepa quién es Gigi Riva y Gigi Riva es lo máximo y te digo que la verdad que estamos muy dolidos porque sabemos lo que representa y lo que ha dejado. David, tuviste la oportunidad de conocerlo, de compartir con él, tienes alguna anécdota que nos puedas compartir porque pues sabemos que tú tomaste ese legado que él dejó y a nosotros como hondureños pues eso nos llena de orgullo, imaginamos que para ti en este momento es una mezcla de emociones por todo lo que viviste tú como futbolista y lo que vivís hoy viendo hacia atrás toda esa leyenda que representa para Sardeña. Gigi Riva, pues tuvimos, yo tuve ocho años jugando para estos colores y la verdad es que te das cuenta de lo que puede representar jugar para un equipo así chico con una historia importante y la historia en gran parte era gracias a él. Bueno yo tuve la oportunidad de verlo en varias ocasiones y es siempre una persona muy amable, muy a modo. me encantó después las felicitaciones que pude tener cuando cuando tuve la oportunidad de hacer un año maravilloso con el Kiger en la cual pues hice hice el récord de gol en un en un solo campeonato de Serie A. la verdad que escuchar sus palabras de felicitaciones eran para mí siendo extranjero como él podemos decir en gran parte pero después de tal de muchos tiempos que que jugas ahí pues te haces te haces un sardo más. fue una fue una fue la verdad un momento maravilloso y muy muy bonito para mí que tengo marcado en mi corazón porque era era algo estupendo. David me gustaría cerrar con una frase si pudiera dársela a los familiares de este futbolista y a la gente de Cerdeña ¿Cuál sería esa frase que les compartirías? ser lo que dije anteriormente a él es un legado que queda tú para nosotros no te ha sido vas a seguir y obviamente gracias por todo lo que dejó va a dejar y quedará. así es y agradecemos fuerza muchísimas gracias también David por este contacto a pesar de la distancia y por esta noticia de eco mundial será entonces hasta la próxima y el pésimo también hacemos ya la despedida de esta edición de deportes cvc noticias con el rey David Suazo con el testimonio de David Suazo este jugador que nos ha llenado de mucho orgullo y que es leyenda viviente del fútbol en el calcio gracias hasta aquí deportes cvc noticias.